Y luego por el cuarto campeonato del mundo No, no, estás enfermo, ¿qué pasa? Al quinto, al quinto campeonato ¿Y por qué piensas que te lo darán? Porque soy el rey No, porque conmigo se hinchan las mulas ¿O por qué crees que me van a dar la oportunidad? Porque soy muy bonito ¿O porque de verdaderamente soy muy fiera o qué? No, la lana, la lana, las dudas que charpas Bueno, ¿y por qué haré de vez en cuando ese mal humor, Rubén? Si no fuera de respeto, no sé qué te iba a decir, ¿eh? Dímelo, si eres hombre, dímelo Ah, ¿qué? Tú tienes tu pluma, tú tienes tu periódico, tus libros Ese escritor El señor periodista, claro Métete en eso El que no te engaña, te cae El que no te roba El que no te... El que no te dice Mira, ahí va el boxeador Está tonto a tanto golpe Y no te quiere aceptar la sociedad Y que ganas dinero, claro que ganas dinero Pero como eres un tonto en alfabeta No sabes ni aprovecharlo Y te quedas tan loco y tan jodido Como cuando comenzaste Como cuando arrancaste Y sin contar las dietas y los entrenamientos El sexo ¿Sabes lo que a mí me gusta, Garibas? ¿Sabes lo que a mí me encanta? Lo prohibido, lo ilícito Lo rico, lo sabroso La buena vida Creo que a ti también te ha de gustar, ¿verdad? Rubén Olivares Primera parte Este programa está basado en el libro Del infierno a la gloria Escrito por Rubén Olivares Y Antonio Salgado Herrera Como redactor Así como el carpintero tiene la garlopa El herrero su martillo Y el ruletero su tartana Mi instrumento de trabajo Han sido mis puños Y mi obra El knockout Sí Yo he vivido del knockout Porque él me ha dado la gloria deportiva Amistades Y por qué no Pachangas Y todo lo bueno que uno quiere Cada vez que estoy frente a un contrincante No me importa Si su madre está muriéndose Si su esposa está en el hospital O si tiene un drama encima Para mí No hay nombre Ni fisonomía Mi interés único Es salir con la mano en alto Caiga quien caiga Y ese no voy a ser yo El box me ha dado Muchas satisfacciones Como aquella anécdota Que me pasó con Cassius Clay Resulta que cuando iba yo a pelear Con Bobby Chacon La firma de contrato Se hizo en el ringside Del forum de Inglewood De Los Ángeles Y yo estaba muy deshidratado Faltando dos días para el pleito No me sentía con ganas de nada Así que me tumbé en una butaca Todo desfallecido Con mi séquito de mojados En eso Llegó Mohamed Ali Con su escolta De morenos y morenas A charolados Y al enterarse Que yo era el retador De su paisano Chacon es californiano Comenzó a decirme Muchas cosas en inglés Y comenzó a chotearme Haciendo sombra Con su pasito De la gallina Yo alcancé A comentarle al molacho Dile a este señor Que le dé gracias a Dios Que no me hizo corpulento Si no No existiría Cassius Clay ¿Cómo se enojó el cabrón? Empezó a vociferar Madre y media Y yo ni lo fumé Eché la cabeza para atrás Y lo dejé Para que me barriera Y regara Como quien ve llover Y no se moja Sin embargo El día de la pelea Llegó con su séquito De a charolados Y ocuparon los asientos De ringside Cuando llegó Bobby Chacon Que era el campeón mundial De peso pluma Comenzó a aplaudirle Cassius O sea Mohamed Ali Empezó la pelea normal Nos dimos madrazos Bien bonito Fue un round De lucha frente a frente Sin clinches Pero llegó el segundo round Y ahí me apropié De la situación Le di como 150 golpes En 2 minutos Y 40 segundos Y luego de tirarlo Dos veces Se quedó noqueado de pie El referee Paró la pelea Y cuando me pusieron El cinturón Fui frente a Cassius Y le dije Señor Está usted servido Y el cabrón Negrazo Al ver la calidad De la melcocha Me aplaudió En forma entusiasta Y luego de ahí Vámonos al pedo El desempanse Estuvo de peluches Como la vida Es muy cabrón Cuando uno se descuida Siempre es bueno Desquitarnos Cuando se puede Y casi siempre Se puede Creo que para eso Vive uno Para darse Sus satisfacciones Realmente En el terreno Del box Yo no siento De verle Ni madre Al Cuyo Hernández Sino a Manuel El chilero Carrillo Quien realmente Logró de mi Lo que yo soy Y lo que significo Para el box mexicano El Cuyo Siempre se la pasaba Con los dedos Pulgares Metidos en el cinturón A la altura De su panzota Y nomás decía No te alejes del ring Porque vas a ser Un buen peleador Recuerdo la primera vez Que llegué a los baños Jordán Y me dirigí hacia él A la planta alta De dicho lugar Y le dije Señor Arturo Quiero ser campeón Del mundo Y soltó una carcajada Burlona Que aún resuelve En mi memoria Se rió con una burla Sangrienta Y pinchurrienta Entonces dijo Manuel Ven a ver a este niño Que quiere ser campeón mundial Y siguió carcajeándose En eso Llegó el chilero Carrillo Y me tomó De la espalda Diciéndome Ven Ven conmigo Él estaba entrenando En esos días A Rafael El Torito Mota Y me dijo Cómprate tus zapatitos Tus guanteletas Tu calzón Y todo lo necesario Y allá abajo Compres una tarjeta De 25 pesos al mes Para que puedas Entrenar Así lo hice Cuando me han noqueado Me siento bien mal Me siento culpable Por falta de preparación Y falta de vitaminarme Las pocas veces Que me ganaron Así me sentí Con mucha vergüenza Sin ganas De ver a mis amigos De frente Cuando me han noqueado He dejado De saber de mí Con la ayuda Del referee De Pancho Rosales Y de mis seconds Al recuperar el conocimiento Supe que había estado Peleando minutos antes Mi conciencia Hasta antes de recibir El knockout Era que estaba yo Dentro de la luz Y caía a un pozo De oscuridad Bastante profundo Un pozo Del que salía A un mar de gritos Chiflidos Burlas Y demás Muestras de inhumanidad Entonces Pensaba en todos aquellos A los que yo había privado De la conciencia Por medio de mis puños A todos aquellos Cabrones que puse quietos Aprendí a comprenderlos Y considerarlos Al ser noqueado yo Cobré mi conciencia De ser humano Yo comencé Mi carrera boxística A base de puros knockouts Tumbando a cuanto cabrón Me pusieron en frente Lionel Rose Fue mi knockout 50 profesional Había una creencia De que cuando un boxeador mexicano Peleaba por un campeonato mundial Se achicaba Pues sí Eso mismo pasó Con Chucho Castillo Quien cuando se enfrentó Con el australiano Lionel Rose Al tirarlo Se asustó Y le pasó Lo que al carrizo No tuvo corazón Para rematarlo Lionel tenía la etiqueta De ser un chinga mexicanos Y hasta ese momento Lo había demostrado Mi segundo padre El griego George Parnassus Que en paz descanse Concertó el encuentro Del australiano conmigo Y en el forum De Inglewood Se llevó a cabo la pelea 24 horas antes del encuentro Yo me sentía nervioso Con miedo De quedar mal Con la afición Conmigo mismo Y con el chilero Carrillo Lo mismo que con El cuyo Hernández Al que cuando entré Al negocio del boxeo Le había dicho Que quería ser campeón mundial Y se burló de mí Cierta vez Le llevé los guantes de oro Que había ganado Y me dijo Que eso no servía Para nada Entonces Ese día de mi pelea Con Lionel Rose Tenía la oportunidad Y obligación De demostrar Que yo no estaba equivocado Cuando se verificó La pelea Desde el principio Supe que podía ganar No obstante Sentí unos golpes Finísimos Muy bien colocados Que revelaban Que yo estaba Frente a un gran maestro No tenía golpes fuertes Solo que sí Muy bien puestos Fue en el quinto round Cuando llegó el desenlace Para el canguro de Melbourne Logré colocarle Una serie de golpes Como de 20 segundos A dos manos Y terminó por caerse Lo sepulté en cuero Antes de derrumbarse Lo cual fue por cuenta De un derechazo A la punta de la barba Vi volar la toalla Desde su esquina Y me dije Púas Ahora sí Ya chingaste Era ya campeón mundial Con esto Le había cumplido al cuyo El australiano Se había regresado A su tierra Con la mandíbula fracturada Con su fama De chinga mexicanos Cumplidamente vengada Y antes de continuar Con este video Déjame hacerte Una atenta invitación A que nos visites En la pestaña Comunidad De Richie Vlog Recuerda que Richie Vlog Es un canal Altamente interactivo Y nos encanta Platicar con ustedes Déjanos tus comentarios Y entérate De las últimas novedades De este canal En la pestaña Comunidad De Richie Vlog Si realmente Quieres apoyar A este canal Regálanos un likecito Y recuerda Comprarte Una membresía De este Tu canal Richie Vlog Solamente 50 pesitos Mexicanos Yo viví En la colonia Las Tablas De San Agustín En Norte 58A Número 5216 Aunque realmente Yo nací En Iguala Guerrero El 14 de Enero De 1947 Pero me bautizaron Y confirmaron Y hasta me registraron Como capitalino Realmente Yo soy guerrerense No bondojeño Claro Claro que el barrio De la bondojo Es mi vida Ahí viví Mi infancia Mi niñez Por ese barrio Supe como era el mundo Y como era la gente Sin embargo Estoy orgulloso Del sitio En que nací Iguala O sea Donde surgió Nuestra bandera nacional En la historia De los barrios Bravos De la ciudad de México Se ha formado El triángulo De las bermudas Naco Integrado por Tepito Peralvillo Y la bondojo Ahí Es tan brava la raza Y tan especial En el aspecto chingativo Que hay que mentar La madre Por lo menos 100 veces diarias La gente Por vocación Es de cabrana Para arriba Y con aspiraciones De jija De la chingada Claro que a la larga Resultan buena leña Y se logran Amistades De muchos añejos Sin embargo Las broncas Están a la orden Del día Y a nadie Se le niega Una madrina Si la quiere Pues sí Ahí precisamente En ese ambiente Bravero Y cumplidor Yo me hice bofe La primera vez Que le tosté Las patas Al chamuco O sea Que le hice Los honores A la juanita Fue hace un chingo De tiempo A los 12 años Tuve mi primera Experiencia Eso fue en la escuela Primaria Ese día sentí Que daba los pasos Bien largos Y cuando me fui A la casa Creí que toda la gente Me juzgaba Que sabían Que ya le había llegado A la hierba maléfica Tenía yo la conciencia De que había hecho Algo malo Mis cuadernos De la escuela primaria Fueron los que me dieron El primer toque Tuvieron que pasar Tres años Para que llegara Darle de nuevo Su apretujón A la chicalada Como quien toma Una copa socialmente O sea Ya con conocimiento De causa Y me sentí bien Sin cruda moral Y de entonces Hasta la fecha Sigo tronándome Los dedos Por cierto Que cuando estaba En primaria Había una putranca De sexto Que me traía De uñas Era preciosa Pero no quería Y la anticipé Que le iba a llevar A mi papá Para que se entendieran De hombre a hombre Le dije igualmente Que no abusara De los pequeños Porque algún día Crecerían Tocante a este maestro Abuzón Cierta vez En que yo había Destacado en el box Lo vi Iba en un carrito Compacto mierdero Y lo alcancé Con mi mustang Lo rebasé Me le cerré Y le dije ¿Qué huele güey? ¿Se acuerda de mí? El cabrón se ciscó Y musitó titubeante Ah Sí Púas ¿Cómo te va? Entonces le dije Nomás quiero recordarle Que los chamacos crecen Y que es malo Ser uno abusivo Con ellos Lo vi tan cobarde Y p***ejo Que sin ponerle En la madre Mejor me fui Espero que haya aprendido La lección Y no haya abusado De nueva cuenta Con los chavitos Yo supe Que Rubén Olivares El púas Había nacido Para el box Desde sus años Escolares Me apodaban En la escuela Y en mi rumbo El púas Porque yo tenía Los pelos parados Mis papás Me mandaban a pelar Bien cortito A la bruche Aunque para otros Era la mechengue Yo me echaba Mucha vaselina sólida Para que se me aplacara el pelo Pero pues de nada Me servía Otra vez se volvían A parar los pelos Por ahora hemos llegado Al final de este capítulo Gracias a Dios Que nos dio la oportunidad De compartir un poco De la historia De este gran campeón mexicano Que además de ser un ídolo Es un ser humano Como tú Y como yo Que Dios nos bendiga Y nos vemos En el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!